Lo imposible lo empezamos hace más de 20 años. Es momento de crear, hacer, emprender, de superar nuestros límites, de demostrar quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde podemos llegar. Universidad Continental, 21 años creando impacto positivo. Estudiar mecatrónica no solo es diseñar sistemas o automatizar procesos. Es utilizar la tecnología y tus conocimientos para solucionar problemas que existen a nuestro alrededor. Como equipo, nos dimos cuenta que las herramientas especializadas para el tratamiento del trastorno del espectro autista son escasas en nuestro país. Por ello, decidimos tomar acción y demostrar nuestro espíritu incontrastable. Diseñamos un robot que ayuda a niños y niñas con autismo en terapias del área de lenguaje. Trabajamos con el asesoramiento de terapeutas especialistas y lo perfeccionamos añadiendole voz y movilidad para que sea más interactivo. Para hacer realidad este proyecto, trabajamos en el Fab Lab de la universidad, pues el robot fue completamente impreso en 3D. Ver cómo los niños que participan de las sesiones están mejorando nos motiva a seguir potenciando el proyecto. De eso se trata, ser feliz dando felicidad a otros. Hoy, todos los jóvenes y adultos convivimos con la tecnología. Ella es parte de nuestras vidas. La educación de hoy debe adaptarse y transformarse a nuestras necesidades. Necesitamos un modelo educativo que no nos detenga. Una educación que se mueva al ritmo de cada uno. Una educación en movimiento. Un modelo educativo que te permita realizar estudios de acuerdo a tu estilo de vida. Una educación basada en competencias, que potencie tu capacidad de innovación. Un modelo que active un nuevo propósito en la educación superior en el país y, ¿por qué no?, en el mundo. Nos adaptamos a ti, a la etapa de tu vida, a tus horarios, para que estés donde estés, puedas desarrollar tu potencial. Ha llegado tu momento. Un modelo personalizado, flexible y digital. Nuestro modelo fomenta que los estudiantes pasen del conocimiento a la acción. Tú eliges tu camino. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. Cambiar no debe dar miedo. Cambiar te impulsa a no estar quieto. Cambiar te da fuerza para adaptarte y entender que el mundo avanza y tú con él. Cambiar nos da fuerza para empoderarnos y evolucionar. Esta misma fuerza renueva nuestras ganas de enseñar, aprender e interactuar. Porque el futuro del Perú inicia cuando estás conectado con tu fuerza para cambiar la realidad. Nosotros te ayudamos a lograrlo con la misma exigencia y valores que ya conoces. Somos una universidad que combina excelencia en educación presencial y digital. Por eso, abrimos nuevas sedes. En la casa de Silvia, en la sala de Gustavo, en la oficina de Freddy. Si eres parte de la fuerza del cambio, te esperamos donde estés. Universidad Continental. La fuerza del cambio está en ti. En la Universidad Continental, reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en Línea del prestigioso QS Stars Rating System. Lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países. Evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, ¿por qué no?, en el mundo. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. Universidad Continental. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es María Isabel Santiago Zavala, miembro del capítulo estudiantil 692 del Institute of Industrial and Systems Engineers de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Continental. Le damos la bienvenida a la ponencia Pautas para la redacción de artículos científicos. Invitamos al ingeniero Gerber a decir unas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Bien, tenga muy buenas tardes, estimados estudiantes, docentes, realmente muy complacidos que nos acompañen en este cuarto webinar de la carrera, realmente a inquietud de los estudiantes que quieren escribir sus papers, quieren investigar, pero tienen algunas consultas, nos las han hecho saber a nuestro capítulo estudiantil. Quien les habla es el ingeniero Gerber Antonio Vilchesvaca, yo soy faculty advisor del chapter 692. Sin más preámbulos, quiero presentar, quiero saludar también al ingeniero Naviri Moyano Augusto, quien es directora de investigación de la Universidad Continental. Realmente, estimada ingeniera, es un gusto realmente que nos acompañe, porque sé que nuestros estudiantes están gustosos de escucharla y verla, por lo menos virtualmente. Le devuelvo el uso de la palabra a esta ingeniera. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Gerber. Un saludo cordial a todo el chapter de Ingeniería Industrial. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Me copian bien mi audio? No sé si está bien también el video o lo apago. Cogírenme en el chat, por favor. Sí, estamos bien. Sí, se le vio bien, ingeniera Naviri. Buenas tardes. ¿Qué tal, María Isabel? No sé si tendría ex-alumnos aquí. Me hacen alguna ceñita de presente. Actualmente edito el curso de redacción científica y académica, en octavos ciclos del plan 2015, y el día de hoy les voy a dar unas pautas, ¿no?, para la redacción de artículos científicos enfocados a ingeniería industrial, y si es posible, hoy día mismo podemos descargar su plantilla, podemos identificar el congreso, entonces yo creo que podemos hacer algo más activo que una tradicional charla teórica, ¿no?, que les va a dar sueño, ¿no?, son cinco de la tarde, ¿no?, de repente el clima nos va a arrullar un poquito, ¿no?, a dar un descanso, pero queremos que sea un poco activo, así que el día de hoy sí, ahí me van a escribir sus mensajitos, ¿no?, de cómo van, entonces vamos a seguir con la charla. Hola, ¿qué tal?, ¿qué tal?, buenas tardes, muy bien, todos los que están en el chat, voy a presentar la pantalla, voy a compartir la pantalla, a ver, toda la pantalla vamos a poner ya, van a estar a la mano también con su computadora, su celular, para buscar los congresos, ¿ya? A ver, ¿se ve ahí? O mejor lo pequeñezco, un poco más acá de repente, ¿no? Sí, se ve ahí. En el chat, de repente aquí, aquí de repente. ¿De qué ciclo me está hoy día atendiendo, escuchando la charla? Escríbame por favor para saber. ¿De qué ciclo de estudios, no?, así un, algo rápido para saber más o menos a quiénes estoy haciendo las consultas. ¿Sería bueno, sería bueno de repente si el chapter va a ser un formulario de consultas para irlas recopilando, ¿no?, para irlas recopilando y avanzar. Ya hay séptimo, noveno, tercero, muy bien, correcto. Ya noveno es un, estamos en un buen momento. Primero y segundo ciclo es un buen momento de que puedan empaparse de esta modalidad, ¿sí? Sexto ciclo también están a tiempo. Primer ciclo, excelente. Con Carlos, excelente, excelente. Mientras más pronto estén iniciando, mucho mejor. Sexto, primer ciclo, excelente. Vamos a empezar de repente con una pequeña introducción, un testimonio que ya se plasmó porque hubo una charla que realicé el año pasado. No fue oficialmente, me parece, al chapter, pero lo recuerdo. Vamos a ver si esto tiene sonido. Vamos a ver. Buenas noches con todos. Soy Cristóbal Gispe. Soy bachiller en Ingeniería Industrial y próximamente titulada bajo la modalidad de publicación de artículo científico. Esto en vista de que publiqué el artículo científico titulado Reducción de mermas con el modelo Lean Manufacturing en un taller de lana de alpaca en la base de datos de Scopus. Les quería comentar cómo fue que logré la publicación. Para empezar, participé en la séptima conferencia internacional de mecánica, materiales y fabricación que se llevó a cabo de manera virtual en septiembre del 2020. En esta conferencia se evalúa tu artículo científico y se sustenta. Para la posterior publicación en su revista, la cual se titula Serie de Conferencias, IOP, Ciencia e Ingeniería de Materiales y posteriormente se publica también en la base de datos de Scopus. Una vez que el artículo se encuentre publicado en Scopus, ya pueden iniciar los trámites para obtener la titulación bajo esta modalidad. Recordarles además que la Universidad Continental te deposita un incentivo económico por el logro obtenido. Espero que mi testimonio los haya motivado y se aventuren a la publicación de más artículos científicos, ya que es una de las modalidades de titulación más rápida. Les dejo mis datos de contacto para absorberles algunas dudas. Cuídense. Muy bien, espero que se haya escuchado este video incrustado. ¿Se logró escuchar el video? Si no, luego les comparto, porque lo tengo en un drive, el video testimonio. ¿Se escuchó o solo se vio las diapositivas que pasaban? Sí, se vio. Se escuchó también. Se escuchó también, excelente. Sí, sí se vio y sí se escuchó. Excelente, excelente. De repente conocen, ¿no? Ya ahora ingeniera Yasmín Cristóbal. Sí, este es el testimonio más reciente que tenemos. El primero, diría yo, de la carrera como testimonio tenemos aquí. Esto fue un testimonio cuando decía, próximamente me encuentro a titularme por esta modalidad. Pues ya que eso fue del 2021, justo me comuniqué con la ahora ingeniera hace unos minutos atrás de empezar la charla. Y ya me envió, pues, evidencia de su diploma, ¿no? Aquí tenemos el diploma de la ingeniera Yasmín Cristóbal. Y fíjense que esta modalidad está dentro de lo que es sustentación de tesis. Entonces, aquí, a ver, voy a prenderme otro cursor. Aquí se nota en la parte del diploma que dice sustentación de tesis. Así que si de repente por ahí esa era la duda en que comentaban de repente si iba a decir artículo científico, monografía o algo distinto, pues estamos corroborando que la participación fue de una publicación científica en un congreso y lo que tenemos en ese diploma es el título, ¿no? Dice se obtuvo por sustentación de tesis, ¿sí? Así que eso es por si hay alguna de esas dudas y ya tenemos recientemente este testimonio hecho realidad, ¿no? Que les ha parecido. Vamos a ver si se encuentra en línea Lucero Sobero o Nicole. ¿Alguna señal de luz? ¿Está Lucero? Sí, la veo conectada. Lucerito, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucero? ¿Y Nicole? ¿Se encuentra conectada? Tenemos entonces a dos testimonios más ya vivientes, porque están ya muy próximas a titularse con esta modalidad. Así que sería bueno poderles darle el pase. Yo por si acaso dejo de proyectar, tal vez deseen presentar su artículo como quien se ve, ¿no? Se ve lo que han experimentado. Ahí está, ¿no? Se encuentra Lucero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucero? Hola, mi hijo. Bienvenida. Bienvenida. Coméntanos, por favor, un poquito acerca de tu proceso a poder elaborar la publicación científica. Sí, Lucero. De hecho, realizamos con Nicole un breve resumen en unas diapositivas que ahorita voy a presentar para que sepa más o menos el proceso por el que hemos pasado. Excelente, excelente. Sí, ya está proyectando también Nicole. Muy bien. Ahí se ve. Tomen captura de pantalla esos nombres de los congresos. El anterior también es bueno que tomen captura de pantalla, de ahí se los paso, porque son congresos que se repiten a lo largo de los años. Ya. Queríamos mostrarles un poquito de cómo ha sido esto, ¿no? Perfecto, perfecto. Adelante, chicas. Por ejemplo, al momento de que se envió el primer paper fue bastante emocionante al recibir la carta de notificación donde nos aceptaron el paper, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver que fue uno de los correos que nos llegó y la cartita. Se les recomendaría a los chicos, probablemente a los que recién estén empezando en la búsqueda de algún tema para hacer su paper, se van a dar cuenta de que tiene varios beneficios. La misma Bill probablemente ya les ha mencionado, saben, de anteriores talleres que han habido. Entonces, cuando a nosotras nos llegó la carta de aceptación, estábamos emocionadas, ya que se podía próximamente, por ejemplo, estar tituladas, ¿no? En este caso, en el que trabajamos juntas, lo enviamos al Congreso IEIN, que como pueden ver acá, es The International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. Bueno, justo tengo acá la página, si quieren revisarla un poquito. Les puedo dejar también... Sí, compórtela aquí, compórtela al público de red, sí, excelente. Sí, a ver. Por ejemplo, esta es la página a la cual nosotros enviamos el primer paper. Esta fue enviada a inicio del año. Todavía aún está en proceso de que se indexe en el Copus, pero ya nos han enviado cómo ha quedado totalmente el paper. Y también ya se encuentra en la página de ACM. Aquí, si desean, pueden ver que está en la página de ACM nuestro paper, autores, el DOI, que se encuentra con el abstract, ¿no? Ya para obtener acceso nada más. Pero, prácticamente, es todo esto. Ya, acá está el momento de la presentación. Igualmente, ¿no? Nos preparamos para hacer la presentación. Acá se van a dar cuenta que es una experiencia bastante interesante porque van a ver personas de distintos países. Que también, de igual manera, están presentando su paper. Por ejemplo, acá contamos con el moderador de esta sala, que era un periodático de la India y algunas personas que eran de otros países como China, Alemania. Toda esta exposición fue en inglés, así que sería bastante bueno que también vayan viendo el tema del inglés. Porque es muy importante, ya que al momento de... No solamente se van a memorizar lo que está en su paper, ¿no? Sino el hecho de que van a responder algunas preguntas. Los mismos asistentes te preguntan cosas que han visto interesantes en tu artículo. Entonces, para que Dios pueda responder también sería bueno este tema. Lucera, tal vez, quiere acortar algo también. Sí. Justo quería mencionar esa parte de que el inglés es bastante importante desde la primera etapa. Desde que uno empieza a tener esa idea de redacción del artículo. Cuando buscas tus referencias, es importante que identifiques cuáles van a servirte. Y para eso tienes que saber inglés. De lo contrario, te vas a perder mucho tiempo traduciendo bastantes títulos. Luego, al momento de la relación, igual. Hay muchos términos, hay muchas palabras que no tienen traducción al español. Y todo, básicamente, tienes que escribir algunos párrafos, algunas sílabas, tus keywords, todo es en inglés. Entonces, es bastante importante que tengan en cuenta eso. Luego, como menciona Nicole, en la parte de que ya te notifiquen que has podido, que tu paper ha sido aceptado, te envían una retroalimentación de los revisores. Entonces, tienes que revisar esas notas que te han escrito para poder hacer las correcciones, para enviar al registro. Ya, esto solamente es una primera aceptación, por así decirlo. Cuando envías el registro, ya haces todo el papeleo, envías más documentos. Y recién es que uno podría decir que verdaderamente está aceptado. Eso sería por parte del proceso más ya en cuestión de envío y registro y publicación. Pero, obviamente, la parte inicial de todo esto está en conocer las bases de la redacción científica, que es lo que Miss Navir justamente enseña en el curso. Nosotras nos animamos a querer publicar porque teníamos mucha motivación de esa parte. Como me decía mi compañera, había muchas ventajas. No solamente el poder titularte rápidamente, sino que tener una publicación científica, si es que estás buscando trabajo en tu currículum, pesa bastante. Porque demuestra a los empleadores que tienes la capacidad de redacción, la capacidad de investigación, de comunicarte. Y también te sirve a ti mismo para aprender. Yo he aprendido y he mejorado bastante, por ejemplo, en el inglés, solamente haciendo estas investigaciones. Mi compañera Nicole también seguro que le ha ido mucho mejor en cuestiones de investigación para hacer su curso de tesis. Y en muchas cosas, la verdad. Por otro lado, también el trabajo en equipo nos ha ayudado bastante el estar pendientes de las fechas límites, de comunicarnos efectivamente para poder alcanzar a enviar en las fechas correspondientes. Eso sería todo por nuestra parte, Miss. Excelente, excelente. Muchas gracias, Lucero y Nicole. Una curiosidad en este último congreso que presentaron, cuando vieron el programa. ¿Cuántas universidades peruanas lograron identificar en este congreso internacional? De repente han sido las únicas, ¿no? ¿Qué se siente representar no solo Huancayo, sino al país en un evento tan importante? Yo recuerdo haber visto una universidad peruana que se encuentra en Lima. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero fue una de todas las que estuvieron ahí. Una de todas. Entonces, miren, han sido las únicas representantes, junto, las únicas representantes yo creo que de Huancayo, de la región Junín, junto con otra universidad de Lima. Entonces, miren, ¿no? Miren el alcance que se puede dar a través de estas publicaciones. La publicación da la vuelta al mundo y yo sé que esto va a consolidarse y esto queda para siempre. Chicos, esto queda para siempre. Así que yo agradezco a Nicole y a Lucero por su testimonio. Yo creo que de aquí al siguiente año nos estaremos encontrando con un nuevo webinar y ya mostrando sus diplomas, sus colegiaturas, todo ello en el proceso. Porque así fue el año antepasado, ¿no? Mostramos de un anterior bachiller que ahora es ingeniería industrial y hoy, ¿no? Así como una saga de Star Wars, ¿no? Les estoy mostrando lo que se viene en el futuro. Así que agradezco la participación de ambas. Entonces, si gustan, pueden quedarse en lo que sigue la charla o si no, de repente ellas como están bastante ocupaditas ahorita con trabajo, han hecho un espacio de su tiempo y han podido ahorita hacer unos comentarios en la charla. Yo les agradezco y yo voy a proceder a continuar con, ¿no? Algunos tips, algo que ustedes necesitan de repente para empezar, ¿no? Ya llegó la parte de la motivación, así que continuamos. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿O ha habido alguna pregunta del público de repente? ¿Cómo estamos, chicos, chicas? ¿Sí? A ver, vamos a ver la manita levantada. Un poquito más arriba. Ah, profesora Palatero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nabil. Encantada de poderte ver, de poder conversar contigo y charlar un poco de nuestra misma asignatura, ¿no? Nabil, tengo una pregunta para ti. No tengo dudas, yo no tengo duda ninguna, pero bueno, le explico a los estudiantes, los estudiantes hay veces que no entienden, ¿no? Y hace falta que la misma normativa que sale para obtener el título de ingeniería, ¿no? Hay alumnos que me dicen, ay, sí, yo quisiera hacer un paper para tener mi título de ingeniero industrial o de cualquier otra ingeniería, ¿no? Pero el problema está en el idioma, que entonces no se quieren presentar a los congresos, quieren escribirlo en una revista indexada en el Scopus, pero no quieren presentarse a congresos. Lo mejor es presentarse a un congreso y ese congreso que publique en alguna revista que se encuentre indexada en la base de datos de Scopus, ¿no? Es lo más factible. Pero me parece que eso es la parte que no los motiva a ellos, que no los incentiva por el problema del inglés, del idioma. Entonces deberíamos de, como tanto usted como yo, ya damos lo que es redacción científica y académica, de que el inglés vaya a la par con la redacción científica, de que ellos tengan un buen conocimiento del idioma. ¿Qué es lo que más le choca a los estudiantes? Correcto, correcto, profesora. Sí, porque disculpa, en este momento yo estoy también con dos grupos que también están, y ya están postulando a los congresos, ya han escrito al congreso y todo, pero en el idioma están. Entonces les digo, tienen que aprender, tienen que, por lo menos este tiempo, tienen que esforzarse y estudiar el inglés para que puedan presentar su artículo. Yo los estoy ayudando en lo que es toda la redacción de los artículos, pero el problema está en el idioma. Gracias, Nabil. Muchísimas gracias, estimada profesora, y bien, como hemos podido ver también de los testimonios de Lucero y de Nicole, pues estamos siendo conscientes hoy por hoy que el idioma de inglés, como primer idioma, es muy importante en este trazo, en estos objetivos que están ustedes abordando, ¿no? El inglés le va a abrir las puertas a muchos de ustedes, y yo estoy muy segura que en este chapter no va a haber ningún problema, porque este es el Universal, todo es Continental University, así que aquí yo creo que todos los que están en este chapter manejan el inglés, llevan inglés profesional uno o dos, han salido del centro de idiomas, yo creo que aquí, al menos en este grupo, capítulo estudiantil, este chapter, creo que hubiese problemas, y más bien habría que ponernos de acuerdo para coordinar con los chicos, ¿no?, que de repente les falta esa motivación del idioma, ¿sí? Así que es muy importante saber que el inglés les va a abrir puertas hacia otros beneficios académicos y posiblemente laborales, ¿no? Entonces aquí mencionan del inglés, está dentro de la malla, ah, bueno, son ya temas, ya temas que ahorita escapan de la verdadera charla, ¿no? Entonces, todo lo que uno invierte en estudios, créanme que es retribuido de alguna u otra manera, chicos, eso te aseguro, les aseguro totalmente. Así que vamos a continuar con lo que estaba proyectando, ahora sí, manos a la obra. Creo que hay otra manita levantada, a ver. Mis, buenas tardes. Les saluda Fernando. Mis, una preguntita, disculpe, ¿en los artículos científicos pueden existir resultados controversiales o debatibles? Claro, claro que sí. Hay reviews críticos, por supuesto. Artículo de reflexión, artículo de opinión. Sí, claro que sí. No sé si ya volví a proyectar mi pantalla, ¿me confirman? Voy a abrir otra vez el chat por aquí y acá. Ahora creo que puedo extender un poquito ya la pantalla, ¿sí? Ahora sí. ¿Se ve? ¿Me confirma ahora por el audio de repente? Sí se ve, ingeniero. Sí, perfecto. Sí, 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 observa. Sí observa la pantalla. Ya se ve ahorita grandecito, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hacer algo rápida para irnos de frente al ejercicio. ¿Ya? De repente entre los conceptos tenemos la tesis y el artículo científico, ¿cuál de ellos debo de hacer con cuál de ellos me debo de quedar para titularme? Uno, por definición, no es lo mismo la tesis que un artículo científico, ¿no? Tesis es el documento en extenso que se comunica por primera vez los resultados obtenidos. Y el artículo científico también se comunica por primera vez los resultados obtenidos, pero es un documento de menor extensión. Diría yo que el artículo científico es como un hijito de la tesis, porque en la tesis escribimos con amplia cobertura la cantidad de páginas, al menos en Perú es así, al menos en Perú o Latinoamérica, porque al menos mi tesis de posgrado tiene 50 páginas. Esa la realicé en el Japón. Y les cuento que en mi pregrado, cuando publiqué dos artículos científicos, fue lo que me abrió las puertas a poder aplicar a una beca del gobierno japonés. Entonces yo aquí veo que los chicos de ingeniería industrial que tienen este potencial, creo que si se realizan algunas publicaciones, van a tener las puertas abiertas a este mundo grande, la industria 4.0, el cual está correspondiendo a su carrera. Yo creo que se les va a abrir las puertas a muchas oportunidades laborales y académicas, porque al presentar un artículo iba a estar en inglés, entonces estarían dominando dos cosas. Entonces, son definiciones del Perú Cris. Y miren, esta es una captura de pantalla del 4 de marzo del 2021, cuando hice mi primera charla a la carrera industrial. Había un poquito del chapter, hubo algo de 19 o 20 personas, me acuerdo aquella vez. Y miren, teníamos 381 publicaciones como Universidad Continental. Hoy día, antes de iniciar la charla, hice nuevamente la captura de pantalla, y miren, tenemos 691. Hemos duplicado la producción científica a la fecha de hoy. Así que hay que conocer también, para empezar, de repente, ¿no? Se nos vienen las preguntas, voy a empezar a hacerlo en forma de pregunta. Así que, ¿qué reglamentos son los que debo conocer? Tenemos el reglamento académico, el reglamento de investigación, las modalidades de titulación que ya les comenté, el artículo científico está inmersa dentro de sustentación de tesis, y tenemos la directiva de procedimiento para la titulación mediante publicación de artículo científico en revistas indizadas. Esa es la que aloja a lo que es la publicación científica para que se pueda usar, o bueno, homologar dentro de la sustentación de tesis. Hay un tema de incentivos económicos que esto ya no lo voy a tener que detallar, no lo voy a poder detallar porque ayer han cambiado el reglamento, así que esta diapositiva no la vamos a considerar, pero hay un tema de incentivos económicos, sí, que pueden ponerse de acuerdo, pueden acordar con su asesor que va a acompañarlos en este proceso de titulación para el tema de los incentivos económicos, porque es el docente asesor quien hace el cobro de los incentivos, y de acuerdo a cómo ustedes hayan coordinado, habría esa distribución de incentivos económicos, ¿ya? Bueno, ahora en los pasos, ¿no? Por supuesto, acá en la diapositiva, ahora sí necesito ya los tips, entonces primero ustedes tienen que tener la idea de lo que deben investigar, el tema a tratar, obviamente, referente a su carrera. No puede ser de repente que sean de ingeniería industrial y estén realizando un tema ambiental, ¿no? Y con eso se quieran titular. Quizás sí puedan emitir una publicación científica, pero no va a ser útil para su título profesional. Me quedé con la duda si todos los que están en este chapter, si son del plan de estudio 2015, ¿me pueden escribir por favor qué plan de estudio están cursando actualmente? De repente está el plan 2018. Me escribían en el chat, ¿no? Plan 18 o solo el año, y ahorita lo abro. Porque los del plan 2015 llevan estos cursos, metodología de la investigación, redacción científica y académicas, que es el que dicta mi persona y la profesora Platero, que hoy día amablemente se ha conectado para motivar a ustedes a que sigan adelante con el inglés, ¿sí? Y también estos dos son requisitos para llevar el curso de taller de investigación uno y dos. Este es el plan 2015. El plan 18 no tiene esta asignatura, pero no se preocupen, el curso lo he virtualizado al YouTube, así que ustedes pueden revisar en el momento que ustedes crean conveniente. ¿Ya? Hay que también revisar las áreas y líneas de investigación de la universidad. Y como tip número dos, hay que brindarles, ¿no? Una búsqueda de información para el tema que van a investigar. Yo les recomiendo que dentro de su alrededor siempre identifiquen un problema y que ese problema lo hagan suyo para poder elaborar su propuesta de solución y con eso van cumpliendo, van trazando sus objetivos a cumplir, que se convertiría en sus resultados y sus conclusiones. ¿De acuerdo, chicos? También la Universidad Continental ofrece páginas web de apoyo a la investigación. Aquí estoy dejando el enlace. ¿Sí? Son apoyos personalizados. Y aquí hay uno que dice, necesito ayuda con mi tesis. ¿No? En este caso se puede abordar las dos cosas, la tesis y el artículo científico. Porque es una investigación. También tenemos las páginas web del Hub, que ya de seguro el Hub, que tiene un Facebook especializado donde hace llegar a ustedes estos eventos. Invita siempre a la búsqueda de información en su catálogo virtual, kiosco digital, entre otros. Este es lo del canal de YouTube, que les decía, aquí está el código QR para escanear. Luego les comparto los enlaces, si gustan, donde está el curso, ¿no? En el YouTube. Es una primera versión, obviamente, que puede ir mejorando poco a poco. Bueno, y en el paso tres es el momento de redactar el manuscrito, puesto que el testimonio de Lucero y de Nicol han sido vivientes, diría yo, porque ellas usaron conmigo este curso. Llevaron juntas en un semestre del año 2020, me parece, lo que recuerdo. 2020, 2021. Hoy es 2022, me parece. Entonces, ahí yo estaba, pues, con todos los estudiantes de distintas carreras, industria civil, mecánica, mecatrónica, eléctrica, electrónica, empresarial, etc. Y arquitectura nos lleva, ahora que recuerdo. Entonces, al hacerse grupos, bueno, exponían y me da gusto cómo han ido evolucionando, ¿no? En el paso del tiempo, con su manuscrito que ahora ya oficialmente se ve visualizado en la base de datos de Scopus. Entonces, lo resumo en cuatro pasos para elaborar el artículo científico, ¿no? Luego de tener la idea, luego de saber qué es lo que van a investigar, porque el artículo no se va a hacer de la nada, no va a caer del cielo y, ah, ya está, está más fácil para titularme. No. Tiene la misma rigurosidad que redactar la tesis, solo que en extensión hay una mayor cantidad de páginas. Entonces, lo primero que pueden ustedes realizar es encontrar o elegir la revista o congreso, luego voy a agregar ahí o congreso, del tema que están investigando. Y el paso dos es muy importante porque tienen que revisar las instrucciones para autores. Lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Paso tres es la parte de la redacción y el cuatro es el envío del manuscrito, donde podemos ver aquí a este hombre con su manuscrito, pues, para lanzarlo. Y vemos a todos estos que son los jurados, los revisores pares, revisores ciegos, que también le llaman. Y ellos son los que con su mazo intentan, ¿no?, sabotear o, bueno, dar con golpe, le dicen de repente así al manuscrito, ¿no? No siempre a la primera nos van a aceptar, así que ahí tengan paciencia. Y cuando nos rebota el documento, también tenemos observaciones de estos revisores, así que ahí es donde pasamos a levantar esas observaciones y nuevamente enviamos. Hasta ahora lo que va de la experiencia en la Facultad de Ingeniería, hemos tenido hasta cinco rechazos de un grupo, de una escuela académica. Y de todas maneras lo han logrado, lo han logrado y muy bien sobresaliendo. El paso cuatro es esperar, ¿no? Es esperar que se indexen el COPUS y preparar su expediente de ustedes, ya en el caso de que deseen titularse. Y aquí muestro los casos reales, ¿no?, que se han materializado en la titulación. Tenemos en el caso de mecatrónica, de ambiental. Y este es el caso de la figurita que mostré al inicio, porque si de repente ustedes están entre la duda de hacer un artículo o hacer una tesis, pueden hacer los dos. Miren, aquí tenemos la tesis, que es un documento en texto completo. Ahí está el enlace al repositorio para que lo puedan revisar con más calma. Tiene algo de 150 páginas, ¿sí? Y el artículo científico... Hay un audio, me ayudan por favor, con los que están en la organización. Hay un audio. A ver, ¿tienen el audio? Ya está. Ya está. Ya. Ahí ya me han escrito, ¿no? Plan 18, por ejemplo, ya. Ok. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya la obra ingeniera ambiental Xiomara Medrano hizo su tesis y hizo su artículo. Bastante completo, ¿no? Ha hecho las dos cosas. Y curiosamente, el mismo día que le tocó sustentar su tesis, le tocó a las 3 de la mañana exponer su artículo científico en este congreso de en WhatsApp, Polonia. ¿Sí? Y aquí hizo adelantar. De repente dijo, con la tesis, me sale más rápido el artículo. Entonces, fue curioso porque el mismo día tuvo que sustentar ambos, bueno, el mismo trabajo, pero en reducción, en este caso, en el artículo. Un momento, ahorita veo la manito levantada. Estoy por... Por este... Por acabar acá con los casos, ¿sí? Aquí hay otro caso de mecatrónica. Bueno, no va más, este... Seguir con los casos porque está el de Yasmin, que ya les mostré. Esta es una captura de pantalla donde está su artículo. Pueden descargar el artículo de este enlace o lo voy a dejar listo de repente para que lo puedan ver. Lo vamos a explorar. Ahora sí, vamos a ver una manita levantada. Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. Sí, Andrea. Sí, tenías una... Buenas tardes. Disculpe la interrupción. Estoy en camino a mi trabajo, entonces se va a ser disfrutoso terminar de ver. Pero me interesa mucho este tema. ¿Dónde puedes dar la grabación, por favor? Querida, a mí no... Yo estoy invitada. Yo creo que es el chapter que se puede dar la respuesta. Señorita Andrea, no se preocupe, la ponencia está siendo grabada, así que he tomado nota y se le va a hacer llegar, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Me permiso. Muy bien. Muchísimas gracias por la consulta. Entonces ahora pasamos a desglosar de repente, ¿no? El artículo, este es el que les mencionaba de Yasmín, lo podemos ver todos juntos, se les ha compartido el enlace. Ocho páginas, les contamos una como la carátula, y tenemos aquí el título de la publicación, los autores, las afiliaciones que ven aquí, los correos de correspondencia, y este es el resumen. Esta es una de las partes más importantes de una publicación. El resumen, porque es como su carta de presentación. ¿Cuál es la estructura de un artículo científico? No sé si me quedaron por aquí alumnos, no identifico a algún exalumno que ha llevado conmigo, la cola de la lista es amplia, hay 112 conectados. Lo identificamos aquí muy rápidamente, es la I de introducción, M de materiales y métodos o metodología. Acá, no, más acá, tenemos la R de resultados, o sea, aquí está, R de resultados. Y también tenemos las conclusiones y las referencias, que ya esto está en todas, ¿no? En todos los documentos que uno presenta. Es una estructura de un artículo científico. Y como pueden ver, es, no es algo difícil por realizar, está en el idioma inglés, obviamente primero hay que empezar con el idioma español, para tener el documento finalizado y luego lo traducen. Vemos que este formato es del IOP, entonces es importante ubicar su congreso. Vamos a hacer ahora en vivo la búsqueda de congresos. Los que puedan hacer el ejercicio conmigo, entran a este enlace, me confirman si logran acceder, voy a dar unos segundos, para aprovechar al máximo la hora de hoy, que son ya 5 y 40. ¿No tienen? Chicos, chicas, ingresaron. Ingeniera. Ya estamos, entonces. Miren, aquí solo hay dos barritas. Un Michi CFP, que significa Call for Paper, llamada de Papers, Allo Papers, ¿no? Significa categoría, y se ordenan alfabéticamente. Por el caso industrial, vamos a buscar Control F, Industrial, ¿no? Industrial, ahí está. Tenemos Industrial Electronics, Industrial Engineering. Le damos clic a Industrial Engineering, ahí está. Paso esto, por si alguien no logró ingresar ahí. Le pregunta a Franz, ¿pueden ser presentados por dos alumnos? Sí, sí, hasta tres. Ya, la directiva, la directiva soporta hasta tres, permite hasta tres estudiantes. Ya. Listo, profesora, cuídese muchísimo. Muchas gracias. Bien, entonces ingresan a Industrial Engineering, Control F, Scopus, y se van a ver una envolvente, un envolver, aquí, en amarillo, donde no todos los congresos que van a ver acá, publicados, es una wiki que recopila. Esto es una herramienta, nada más que recopila congresos. Si en algún caso esta página cae, me ha pasado, en una charla ingresé y no había nada, entran a nuestro amigo de confianza Google y colocan, ¿no? International Conference on Industrial, pueden poner Engineering, ahí está, ahí está, ¿no? Aquí me sale algo, le pueden poner más, Scopus, más, vamos a ver si hay 2022, y si ya se proyectan al otro año, de repente ya hay, de repente, 2023. Enter, y aquí le salen los congresos. Ahí está. Y bueno, vemos que en los resultados arroja el wiki, call for papers, por eso es que he ido a este mismo enlace. ¿De acuerdo? Entonces aquí, lo que tenemos que hacer es identificar el congreso, una vez que ya tienen su tema terminado, obviamente, ¿no? Si de repente me he ido muy rápido al buscar el congreso, y de repente quieren retroceder a cómo publicar, les recomiendo, les recomiendo que revisen, sobre todo los del plan 18, ¿no? Porque creo que me dijeron que hay plan 18, a ver, a ver, hay 18, 18, 15, 15, ya 15 no hay problema porque han llegado el curso. Sí, si lo pasaron por pasar, vuelvan a refrescar las grabaciones, el material de información que hay en el aula virtual, y ahí está todo, lo básico, ¿no? Lo esencial. Y si quedó alguna duda, aquí en el canal de YouTube, se van a listas. Aquí tengo varios webinars, espero que el chapter me comparta esta grabación, lo voy a también subir aquí a YouTube, para que ya sea exclusiva para ingeniería industrial, ¿no? Van a listas, y aquí está, ¿no? Aquí está la lista, les dejo el enlace. Quieres aprender inglés, pero no sabes por dónde empezar. Digo, vamos a saltar anuncios, y aquí está, ¿no? Aquí está el curso en las 16 semanas, uno a uno, ya sin interrupciones de exposiciones de alumnos, etcétera, está lo que esencialmente necesitan conocer, semana por semana, tal cual lo he dictado, y lo estoy dictando en el curso de reacción científica, ahí está, ahí está, tal cual, tal cual, tal cual, miren, llegamos a las 16 semanas, porque sería 14 con este video, y menos dos semanas, que es el examen parcial y final, serían las 16, así que aquellos que no llevan este curso pueden verlo a la comodidad de su tiempo en este enlace. No pretendo ser una youtuber ni ganar un platino, simplemente estoy compartiendo la información que es material de la Universidad Continental, solamente que está liberada, y obviamente están las fuentes, ¿no? Miren, aquí está la fuente original, siempre es importante citar la fuente original, siempre, siempre, no nos vaya a pasar, como el caso de estas nuestras autoridades, ¿no? que tienen este plazo en sus tesis, porque no citan, no colocan las referencias, etcétera. Todo lo que no sea de nosotros, tenemos que citar, pero es una recomendación en mayúsculas que les realizo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la fuente original que se trabajó este material, y está el YouTube que redirecciona a los videos de fuente original, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver el paso a paso, y ya imaginando que ya tienen su idea materializada, ya la llegaron a, ya llegaron a obtener sus resultados, y ahora falta escribir, entonces siguen estos pasos, y cuando ya esté terminado en un borrador, y de repente podemos agendar algunas reuniones entre los chicos que se hayan animado, o hacer un grupo dentro del chapter de reacción de artículos, qué sé yo, y ahorita mi mente está de repente sumando mucho futuro, entonces nos podemos reunir en algunos espacios, y ver, ¿no? qué, cómo podemos mejorar ese artículo. Es así como, ya cuando está listo, tenemos que buscar nuestro congreso, o nuestra revista, y por eso he llegado aquí, a la parte de Industrial Engineering, la primera columna, la primera columna es el nombre del evento, la segunda es cuándo, la segunda es dónde, la tercera es dónde, y la última es la fecha límite. Fecha límite, o deadline, es la última fecha de chance que tenemos para enviar nuestro manuscrito. Vemos que casi todos los días hay congresos, miren, cada cinco días hay congresos, hoy estamos 3 de junio, y miren, ya hay congresos que nos están esperando al 15, al 25, estos no están en Scopus, por tanto, a estos no los voy a mirar. Vemos que sigue, ¿no? La lista sigue, le dan clic acá en Next, Next, y vemos que tienen ahorita planificado hasta el 25 de septiembre del 2022. Y aquí donde dice Expire Call for Papers, quiere decir que estos ya pasaron, ya pasaron. Entonces, ahí es manos a la obra, ¿no? Porque hay que elegir un congreso que sea afín al tema que están realizando, que está indexado en Scopus para que ayude a titularnos con esta modalidad. Tienen que ver aquí los nombres, ¿no? Se están haciendo un tema en materiales y manufactura, entonces podría ir a este congreso, ¿qué más? Teníamos el ICMM, no sé si se recuerdan, el ICMM, ahí está, miren, ICMMM 2020, ahora hay un ICMMM 2022, es un congreso repetitivo, ¿ven? Que se ha realizado en Estados Unidos, hay una manito levantada, creo, a ver, Charles, adelante. Señorita, yo recién acabo de ingresar al link que me han mandado, no me había percatado, ¿de qué se trata todo esto? Por favor, ¿me podría explicar? Porque lo veo todo y estoy nulo. Querido Charles, es una charla sobre reacción de artículos científicos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Seguimos o alguna pausa? No sé, a ver, ¿qué me dice la audiencia? ¿Qué dice la audiencia? Están abandonando, creo que ya se pasó el tiempo. ¿Qué dice la audiencia? ¿Seguimos y continuamos? Continuamos, continuamos. Seguimos, seguimos. Ya, porque estábamos ya, ya habíamos calentado, ¿no? Y hemos tenido dos consultas, este, paréntesis diría yo, ¿no? De lo que hoy estaba hablando. Greicy Macarlupu, ahí estamos, Greicy. Ya. Ángela. Ángela también, ex alumna, creo, ¿no? Por aquí estoy reconociendo los apellidos. Yadira, querida, estamos aquí. Ya, aquí tenemos, tengo la portátil, tengo la portátil de mi grupo, el grupo de redacción científica. No los he abandonado, tenemos que hacer una reunión de reencuentro. Yo siempre hago al año mis reuniones de encuentro con ex alumnos, solo que mis correos a veces no los revisan, los dejan ahí en su spam. ¿Dónde? Ya me olvidé en qué me quedé. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Estaba acá, creo. Washington, me quedé en Washington. Ya. Vamos a entrar al congreso que se presentó, Yasmín, la obra ingeniera Yasmín, ahora en su versión 2022. ¿No? Le dan clic, y le dan clic a la página principal. Antes de todo eso, revisamos lo que contiene, vemos la fecha, vemos que va a ser realizada en Washington, D.C., de ahí U.S., ¿no? Y la fecha límite es el 15 de junio. O sea, si aquí hay un chico de noveno, décimo ciclo, que ya tiene su trabajo, recomiendo que se ponga las pilas, ¿no? y hago un intento de enviar a este congreso. Es gratuito el envío. Recibes una retroalimentación gratuita. El 15 es un miércoles. Y estamos casi con cinco horas de desfase, ¿no? Allá es cinco horas, acá es cinco horas más que allá. ¿No? Entonces, bueno, es importante revisar qué contiene la conferencia. Vemos que la llamada de papers, call for papers, a lo papers, tiene los temas de biomateriales, materiales de construcción, quiere decir que hasta un civil puede presentarse aquí. Tenemos materiales amigables, ambientales, tenemos temas aeroespaciales, tenemos temas de manufactura también. Entonces, miren, siempre hay que revisar de qué se trata. Yo creo que el artículo de Yasmín ha caído bien en este capítulo que dice re-manufacturing, o de repente sustainable production. Tal vez, ¿no? O acá de repente ha estado, ¿no? En integrated manufacturing system. Yo creo que ahí de repente calzó. Pero no se confíen de lo que sale aquí en Wiki, siempre vámonos al enlace principal, que sería este. ¿No? Este sería el enlace. Esto fue tarea, ¿no? Tarea, ¿no? Gracie, Samira, Ángela, ¿no? Hacían mis alumnas. Entonces, tenemos el nombre del congreso. Y aquí también te dice la información. Entonces, también, ¿no? Corrobora que el 15 es la fecha límite de envío. Y miren, ¿no? Del 15 al 5 estaría siendo menos de un mes, ¿no? 15 de junio, 15 de julio, menos 10. O sea, en 20 días, en 20 días sabremos si nuestro artículo sería aceptado o rechazado. Si es aceptado en buena hora, tenemos para registrarnos hasta el 20 de julio. Y la versión final nos esperaría el 20 de julio de este año. De tal manera que el congreso se desarrollaría del 26 al 28 de agosto en Estados Unidos, ¿no? Y Yasmín lo ha hecho, ¿no? De la continental. Yasmín ha participado en un congreso donde un país como Estados Unidos, que es potencia a nivel mundial, ha tenido una representante huanca en ese congreso. Así que, y nosotros es la única, miren, yo tengo aquí en mi producción científica, la cantidad de papers de ingeniería, tenemos más de 160 publicaciones a la fecha. Yo tengo acá una data de estudiantes en congresos. Miren la cantidad de congresos que han participado estudiantes de distintas carreras. Han participado en congresos en China, en Corea del Sur, en Japón, Gran Bretaña, Lisboa, Canadá, Malaysia. Los eventos peruanos no los cuento. Corea, New York, Viena, Singapur, Croacia, Estambul, Guangzhou. Bueno, está en Wuhan también, ¿no? Virtualmente en la ciudad de la COVID-19. Han estado ahí virtualmente. Miren, la racha de mecatrónica. Hay que tener la envidia pura a mecatrónica. Pero ustedes son más masa en ingeniería industrial. Así que yo creo que el pastel se puede voltear rápidamente si se ponen de acuerdo y si incrementan la publicación científica. Miren, aquí ha habido una ola zunamigénica de ingenieros mecatrónicos que han publicado en este congreso en Estados Unidos. Y aquí tenemos ya nuestros eventos. Miren, hay poquitos, ¿no? Hay poquitos. Y Lucero, Lucero, me falta añadir aquí junto a Nicole, ¿no? Sacando este cuerpo por industrial, también han participado. Vamos a ponerle a Nicole también antes que me olvide. Nicole, ni la manga. Ya está. No me puedo olvidar. Ya está. Leí completo el congreso. Ya, así que no han sido los únicos que han presentado en congresos internacionales. Tenemos una lista de chicos que lo han hecho. Y si ellos lo han podido hacer, ustedes, ¿por qué no? ¿Ya? Aquí quieren la videoclase. Ya, muy bien. Bueno, me quedé entonces en lo del congreso. Y el último paso para empezar a redactar sería la plantilla, ¿no? Entonces, buscamos template, es la traducción de plantilla. Y aquí tenemos, ¿no? A cuatro template. Descargamos. Descargamos. Y tenemos entonces la plantilla. Y ahora sí, ¿no? Manos a la obra. Sí ya tienen las plantillas. Hay que leer de qué se trata la plantilla. Ya nosotros tenemos que seguir las pautas. ¿Cómo están en esa plantilla? Como ustedes ya tienen su documento borrador, ¿no? Todo. Lo que tienen que hacer es trasladarlo a una plantilla de un congreso o revista. Y ponerse a redactar, ¿no? Y tal cual. Ese tipo de letra, ahí tal cual lo van a transcribir. Chicos, ahí está el espacio de la introducción. Entonces, cuando acaban de hacer su introducción, copian, pegan y se van a metodología, ¿no? Metodology. Ya la profesora dijo que en inglés de frente les enseñemos ya. Metodology. Escribe metodología. Después, ¿qué falta? Resultados, ¿no? Results. Ahí está. Ya está. Entonces, y así, seguimos terminando el documento. Hay que revisar, ¿no? Cómo se escriben las tablas, las ecuaciones. Vemos aquí que son enumeradas. Las citas, que las referencias, en este caso usa Vancouver numérico. Esto ya tiene un gestor bibliográfico. Si ustedes usan Mendeley, ya lo hace todito. No se pierde tiempo acá. Esto es rapidísimo. Y ya está. Terminamos el artículo. Lo volvemos a chequear. Ahora hacemos una reunión entre los interesados de coordinación. Y lo enviamos, ¿no? Lo enviamos a este congreso. Aquí hay unos botones. Siempre hay que explorar los botones. La primera es Home, Tópicos, Comité. Y debe ser aquí, ¿no? Submission. Submission. Está el artículo y te lleva a la plataforma de envío. Que debe ser el Easy Share. O, no. I Conference System. Hay que registrarnos, ¿no? Hay que registrarnos. Yo ya tengo mi cuenta. Registra, llenas todos tus datitos. Y, bueno. Ya cuando está lleno, lo subes. Ya está. En algunos congresos sí hay que pagar. Eso también me olvidaba de mencionarles. A ver cuánto está este congreso. Como es Estados Unidos, me imagino que debe ser algo caro, ¿no? Entonces, vemos que el full paper está a 550 dólares para estudiantes. Y no hay más. No hay más. Hay congresos más económicos. De repente este que también mostró este Nicole. A ver, se lo voy a volver a pasar. Vamos a ver cuánto está este congreso. Date at Submit. Submission. A ver cuánto está. A ver. Documentos. Excepciones. Do registro. Aquí, ¿no? Hacer registro. Ahí está, ¿no? Student Listener, 250. Acá, Student Presenter, 300 dólares. Ya está menos, ¿no? Miren. 300 dólares. Hay congresos. Están bajando los precios, ¿sabes? Porque como ahora hay modalidad híbrida, ahora hay congresos de 150 dólares donde hay presentación solo virtual. Y yo me imagino que esta ya es presencial. Ya, donde ahí te dan, pues, tu cafecito, tu galleta. En Roma y tal, yo que he tenido la oportunidad de ir allá, pues, es algo caro, en euros. Así que, sí. Al que puede, pues, puede viajar, ¿no? Ahora que, bueno, la restricción del COVID ya se ha aperturado. Bueno, pueden viajar y exponer en el Congreso. Sí, este. Ah, profesora Nelly, ya ha levantado la mano. Ha levantado la mano a los profesores. Profesora Nelly, ya. Se quedó su mano levantada. Sí, sí. Nelly, también decirles a los chicos, ¿no? Que realizan investigación, pues, tenemos dos becas, ¿no? Pagadas por la universidad. Entonces, se trae muchas, abre muchas puertas el trabajo de investigación, ¿no? Y justamente con eso yo quería cerrar la charla de hoy. Miren, ya se han hecho las cinco, ¿no? Y eso acababa las seis. Porque quería invitarles, y seguro ya por ahí va a circular obligatoriamente, su participación a la treceava feria de proyectos de ingeniería. ¿Dónde está esto? Acá, treceava feria de proyectos de ingeniería vinculado al emprendimiento, a las soluciones en ingeniería, en el marco de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, será este primero de julio, que cae viernes, y la preselección, que ya empezó a correr ese formulario, se cierra el siguiente domingo, doce, trece de junio, creo que es, a ver. Yo lo lancé ayer, y el doce de junio se cierran los envíos de los proyectos. Los ganadores de los proyectos de la feria serán financiadas totalmente el pago de la publicación científica. Es decir, el proyecto o los proyectos ganadores, hay hasta tres proyectos que se puede financiar el pago, van a recibir completamente de parte de la universidad, por la Facultad de Ingeniería, el pago de la tasa de lo que cueste este artículo para publicar. Y aparte, un montón de beneficios que hemos colocado académicos, porque si están buscándose algo de money, money físico, no va a haber, pero es un money de un dinero que se está pagando, se estaría pagando al tema del artículo, en la conferencia, o en la revista, o el trámite de la patente, y también, aquí justo les voy a compartir el enlace para que lo revisen con más calma. Ahora, tengo el formulario, está todo en mi formulario, y les voy a copiar el formulario. Formulario, ahí está, formulario de inscripción, formulario de inscripción a la feria de proyectos, feria de proyectos, Uy, estoy escribiendo mal, 202210, ahí está, ese formulario de inscripción, sí, la página anterior a esta, la página anterior a esta que ya se está actualizando, esta página, este link se va a actualizar, pero acá tenemos los beneficios para que se animen a enviar sus proyectos, aquí está, los beneficios se van a mantener, aquí está. Los tres proyectos ganadores recibirán talleres de asesoría y pago de inscripción de su artículo científico, a una conferencia o revista indexada en escopos. Sí, van a pasar a la incubadora de Huichay, y también van a pasar al concurso Talento Continental, el cual está buenísimo, y ahí sí ha habido premios económicos, premios en membresías, entre otras cosas más, en las cuales los proyectos de la Facultad de Ingeniería que participaron en la feria pasada han arrasado con todos los premios. Ya voy a grabar mis testimonios, la otra semana que tengo charla con este grupo, que estamos cerrando últimas consultas para su tesis y artículo científico, y ya les traeré novedades. Aquí está el tema del pago de patente, y obviamente su diploma digital, estamos haciendo una insignia en blockchain para que lo pasen a sus redes sociales, y aquellos chicos que ya egresaron, que se han quedado con este sin sabor de no participar en la feria, hay una convocatoria para asistentes de coordinación de la feria de ingeniería, aquellos que me van a apoyar con presentar al jurado, revisar si todo va bien en la rúbrica, acotejar que todo marche bien. Entonces tenemos este formulario para aquellos chicos egresados, bachilleres, que tengan tiempo en participar, se llama convocatoria, convocatoria para asistentes de coordinación de la feria, para asistentes de coordinación, también con su diploma, y les estaría brindando de beneficios, por aquí los he puesto, su certificado digital firmado por el Ecano, está la insignia blockchain, y estas dos creo que serían bastante productivas, porque les falta titularse, el acceso a un taller gratuito de redacción de artículos científicos, y la asesoría gratuita para publicación científica o tesis, porque va a haber un taller, luego de que tengamos la feria, va a haber un taller, un taller para todos los interesados, ahí también puede aprovechar el chat, de repente traer sus proyectos, y los chicos que me apoyen en la feria, también van a, para mí una asesoría de por vida, hasta que terminen de titularse, si es posible, no, ahí doy mi palabra, y me están grabando acá en la sesión, para los chicos que deseen apoyar en este evento, tenemos que acabar con ustedes su tesis, así que con eso, con ese compromiso, están todos ustedes cordialmente invitados, docentes, estudiantes, egresados, bachilleres, a participar de este evento de facultad, y finalizando, para finalizar esta charla, agradezco la invitación, aquí están mis redes de contacto, en la cual podemos entablar comunicación. Muchísimas gracias, ahora paso a absorber consultas, dudas que hayan quedado. La feria es gratuita, estimado Charles. No hay problema si también deseas participar. A ver, Franz pregunta, ¿nos podemos titular con el artículo, sin necesidad de hacer la tesis? Claro, claro, o es el artículo, o es la tesis, puede hacer los dos, he mostrado al inicio, revisa la grabación, un testimonio de una señorita de industrial, que se ha titulado por publicación científica. Y he mostrado otro caso, de una señorita de ambiental, que ha hecho las dos cosas, se ha titulado y se ha colegiado. No sé si quedaron algunas otras preguntas sueltas, me comenta de repente los, de los hosts del chapter. Sí, Magíster, muchas gracias por todo el día de hoy, si tenemos siete preguntas, les voy a ir leyendo de una en una, para que pueda ir absolviendo sus dudas de los chicos. La primera es de Jocelyn Meysa, ella nos pregunta, si es que, desde cuándo puede empezar a realizar su tesis, se encuentra en el segundo ciclo. ¿Desde cuándo? Si es plan 2018, probablemente está llevando seminario de investigación, te van a ir dando las ideas de qué investigar, pero desde ya, yo te comento que puedes empezar, puedes empezar, a ir viendo a tu alrededor qué problemática está ocurriendo, y con ello, de los cursos que te vas a ir alimentando de la, de tu carrera, vas a ir armando, ¿no? De, de herramientas para investigar. Te recomiendo que leas bastante. Revisa tesis de pregrado, revisa artículos científicos, ve acomodándote ya el inglés, para que se te haga facilito, y natural, ¿no? Realizar tu proyecto de investigación. Gracias, Magistar. La siguiente pregunta es de Néstor. Nos pregunta, ¿a partir de qué ciclo podría empezar a desarrollar el artículo? ¿Qué le recomendaría? Si es del plan 15, lo estamos abordando desde el octavo ciclo, desde el curso de redacción científica, y si eres del plan 18, puedes empezar desde el seminario de investigación, o en su defecto, taller de investigación 1, en ingeniería industrial, que es un curso de noveno. En esos intermedios, puedes ir ya, por tu cuenta, ir viendo, buscando un tema. La siguiente pregunta la realiza Pamela. Nos menciona, ¿al buscar el artículo en Scopus, tiene la visibilidad del artículo, ¿debe ser abierta? El Open Access, de repente me comenta. Bueno, tenemos dos tipos de visibilidad, una es de acceso abierto, y la otra es acceso, lo he puesto, acceso cerrado. Entonces, el artículo que hace un momento mostró Nicole, que se veía en el ACM, es de acceso cerrado, solo podemos leer el resumen, ¿ya? Pero el Hub de Información, también te brinda los accesos, siempre y cuando se tenga esa membresía, y podemos tener acceso al texto completo. Y si no, buscamos la forma, buscamos la forma, y lo podemos conseguir. Ya, hay revistas que te piden acceso abierto, porque piden un fee, un monto, que hay que pagar a la revista, por todo el bosquejo que hay que hacer, bueno, los honorarios, ¿no? De los revisores, obviamente, ¿no? Entonces, hasta que eso salga a la revista, hay unos pagos. Y los congresos, si tienen ese costo de 300 dólares, 400 o 500 dólares, es porque ya está conversado con la revista, y ya eso está incluido, ¿no? Esa tasa que ustedes pagan, ya está incluido a esa revista, para que la revista lo publique. Y ya no hay que volver a pagar otro costo. ¿Ya? Hay revistas gratuitas, algo que quería olvidarme, de repente, si hay chicos de primero o segundo ciclo, pueden ir probando con revistas gratuitas, si no desean comprometerse mucho económicamente, pero eso sí, la revista gratuita puede demorarse un año, puede demorarse dos años, tres años, a veces hasta te olvidas, y sale la publicación, porque es gratuito. No tenemos ahí derecho a presionarlos, mi artículo, y cansarlos, y cansarlos con correo, eso no funciona, los vas a cansar a esos editoros, y te van a rechazar tu artículo. Entonces, tienes opciones, los que pueden pagar la publicación, y los que tienen, pueden probar con los accesos gratuitos. Obviamente, el que va a invertir en la publicación, los tiempos son más cortos, entonces, rapidito les va a salir. La siguiente pregunta es de Fiorella, y nos menciona, para titularse, ¿el artículo tiene que haber una implementación, o puede ser solo una simulación? Depende de los objetivos que deseas realizar. Si revisas publicaciones de los tópicos que estás investigando, digamos, Lean Manufacturing, entonces, vas a ver que de repente usan herramientas de simulación, y la aplican, la aplican, para poder dar un resultado. Hay casos como los de las cinco S, y ahorita tengo una señorita en mi curso, que está proponiendo la aplicación de nueve S, en una empresa, voy a decir de calzado, para no revelar mucho su trabajo. Está aplicando esa nueva técnica, bueno, pero ustedes no están nuevos, ustedes conocen cinco S, pero con nueve S lo está implementando, y eso lo está dando a conocer, como algo aplicado, y con una relevancia en el trabajo. Otra pregunta más que tiene Fiorella es, si es necesario que para el desarrollo de un artículo, deba haber un asesor. Si es la misma Pamela Díaz que veo aquí en el chat, yo recomiendo que sí, que sí. Por tanto, es muy importante ponerse en contacto con docentes de la escuela, si hay alguna duda, igual me escriben, porque poco a poco también estamos reflotando con los docentes de ingeniería industrial, para el tema de la publicación científica, entonces hay docentes que están también interesados en trabajar en ello, ahorita vamos a tener dos tesistas de un proyecto de la PENIPA, que están haciendo la tesis, y también la PENIPA les ha pedido artículos científicos, entonces ahora esos docentes también están aprendiendo el know-how de la publicación científica, y también van a poder estar atendiendo alguna consulta que tengan que realizar. No es difícil, no es difícil. La otra pregunta la realiza Greicy, y menciona que si siguen vigentes los beneficios por parte de la universidad, o por publicar en revistas indexadas. Hasta ayer que revisé el reglamento, he derivado de una consulta, todavía no he recibido la respuesta, pero hay incentivos que, o sea, no lo han cortado, ha habido una modificación, sí, pero no es que han cortado los beneficios. Así que también, ya en algún otro correo o aviso, vamos a enviar a los interesados en saber si esto sigue vigente. Y la última pregunta que hay, no menciona quién, es si un artículo puede ser presentado solo por alumnos, o puede haber uno o dos docentes. Sí, depende del caso. Si solo ahorita es para ejercitarse en publicación, pueden hacerlo hasta solos, pero no lo recomiendo, recomiendo que siempre vaya de la mano un docente. Puede ser un docente, dos docentes, tres docentes, de acuerdo a las instrucciones de autores que les pide la revista o congreso. Entonces, hay revistas o hay congresos que le dicen, no, solo es hasta cinco autores. Entonces, ahí puede estar los tres chicos que van a titularse por artículo científico, más un asesor, de repente tienen otro asesor de la empresa, que también puede sumar en aportes al trabajo, y ya tendrían hasta, hay cinco autores. Ese sería el top. Pero también tenemos revistas de corte ambiental, por ejemplo, y lo tengo en mi Excel de publicaciones, que tiene más de 50 coautores. Es una revista muy importante. Y dentro de esos 50 coautores, hay un huancaíno, que es de la Continental, del Laboratorio de Endocranología. Bueno, en nombre de todo el capítulo 692, extendemos nuestro agradecimiento a la Magisterna Virmo Guillermo Aburto, por su excelente ponencia sobre pautas para la redacción de artículos científicos. Muchas gracias por su valiosa contribución para con nosotros. Si tiene algunas palabras de cierre, le daría el pase, Magister. Antes de mis palabras de cierre, vi que Nilda Castillo levantó la mano. De repente tiene una última pregunta. ¿Vamos? Sí, una última preguntita. Entonces, es sobre mi trabajo. Así que me consultaron, si podía ser para el tema del artículo científico, una simulación, también podría ser una propuesta, un planteamiento de mejora, pero sí, tener que implementarlo. Depende, como mencionaba, del objetivo, porque en muchos trabajos de pregrado inician con una propuesta, porque la implementación va más allá, yo diría hasta el nivel de posgrado. Hace poco dicté en el posgrado de la Universidad del Centro, donde tenía los de la carrera de industrial, y todos me iban con temas de tesis, de propuesta, esta propuesta, y esto ya era como un tema de pregrado, ¿no? Entonces, algunos que otros se animaron al tema de implementación, pero tenían un abanico gigante, que es lo que iban a implementar. Entonces, por eso, antes de pensar en eso que van a hacer, céntrense en los objetivos, lo que van a plasmar, y saber si lo van a poder manejar. Porque hablar de implementación, ya es tener un poco más de noción, de experiencia sobre todo, y si eso lo tienen ya ustedes, de repente chicos que ya han acabado más de dos años, tres de repente, ya están en empresa, de fábrica, etcétera, y ya manejan ello, entonces se van directo a lo que es la implementación. Yo sugiero innovar en otros temas, hay muchísimo, muchísimo por abordar en la carrera, yo veo muchos temas trillados de propuesta tal, implementación tal, influencia de A en tal, son bien trillados, ahorita que ha habido un cambio de 360 grados por la COVID-19, yo creo que hay muchísimo pan por rebanar en temas industriales, que ahorita ustedes, en estos instantes, en esta generación que está terminando la carrera, o formándose con el después de la COVID, tienen bastante como para explotar, novedades sobre su carrera. Bien, y con esa última consulta, me paso a agradecer al chapter, sobre todo al ingeniero Gerber, que malamente me ha invitado el día de hoy, y cualquier actividad digital que se deba de realizar, gustosa de colaborar, ¿no? Entonces, de repente aquí, si hay alguno de los integrantes, me regalán una fotito final para, bueno, después que cierre la grabación, de repente, ¿no? para cerrar y ir compartiendo en las redes. Muchas gracias. Sí, antes de, sí, de darle paso a la señorita moderadora, este, María, María Santiago, este, eh, muy agradecido, ingeniero Nabil, este, como dicen, no, no cree el mundo que hemos perdido el tiempo, realmente, este, hace tiempo que estábamos esperando, esta ponencia, realmente, un gusto, este, sé que, este, sé que los estudiantes, que, sé que los estudiantes de la comunidad estudiantil continental, este, van a sacar mucho provecho, de esta casi hora y media ya de, de conferencia, ha sido un gusto también ver a, este, ex integrantes del chapter, que, este, se van haciendo su camino, eh, como, eh, investigadoras, ¿no? A la Sanita Lucero, a Nicole, ¿no? que, realmente, ha sido un gusto verlas, por lo menos, este, por este medio. Una vez más, este, estimada, eh, ingeniera Nabil, nuestro mayor de nuestros reconocimientos, a, a nombre del chapter 692, a nombre de la facultad de ingeniería, muchas gracias, muchas gracias, eh, por su vocación de maestra, muchas gracias por compartir con sus estudiantes. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Ahora sí, nos regalan una fotito con los que deseen, este, prenderse. Sí. Vamos, Marisabel, ayúdanos, por favor. Antes de poder tomar la foto, nos gustaría invitar a la presidenta del capítulo estudiante 192, a Brenda, para que pueda decir unas palabras de cierre, y a pasar con la foto final, por favor. Muchas gracias, María. bueno, solo agradecer a la ingeniera Nabil, que, está, este webinar durante esta tarde ha estado muy interesante, y estoy segura que va a ser de gran contribución para todos los miembros del chapter, y todas las personas que se han podido conectar. Esperemos tenerla en otra oportunidad, ingeniera, muchas gracias. gracias chicos, chicas. Ahora sí, chicos, por favor, les invitamos a poder prender sus cámaras para una foto de recuerdo, y que también pueda servir para las redes de la ingeniera Nabil, del capítulo, en la foto de recuerdo para todos nosotros. Muy bien, gracias Anthony, Juan Carlos, Jesús, Juan Darío, Miguel Ángel, Charles Manuel, excelente, Jean Paul Anthony, excelente, Armando Fabricio, excelente. Muy bien, entonces digan chapter, ¿no? ¿Con cuál sonreímos? ¿Con cuál es para sonreír? Es la palabra clave, en industrial. Chapter, podría ser ingeniera. Chapter, chapter. Ya, entonces, a la cuenta de tres voy a sacar la captura. Una, dos, tres. Listo. Muchas gracias, ingeniera. Les agradecemos a todos por su participación el día de hoy, y los esperamos en los próximos eventos que serán anunciados por las redes sociales del chapter 692. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buena charla. Gracias.